Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Succedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos Mi amor A ver Ay mi cielo A ver Así Pues es que no sabo sentarme bien mami Yo no sé Mi pandeadito Mi ladeadito Yami Papas Papas Toma mi amor Toma mi amor Este es de pera Es la primera vez que le doy el yerber de pera Que me amas Que es tan rara Es de pera ¿Tú quieres ver? Sí De pera Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Papas 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 Toma Ay que modo Este bebé Sientate bien Papas A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Ya no quieres? Ya no quieres Mira nomás Ok bye 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 Adiós.